No hombre, yo no sé qué diablos venga a hacer. ¡Ay sí, vacuna! ¡Ay sí! ¡Ya no! ¡Ya no! ¡No! ¡Ahí está, hombre! ¡Hombre! ¡Ay, huaputa! ¡No, hombre! ¡No, Guevara! ¡Ahí está, hombre! ¡Ya! ¡No, hombre, Guevara! ¡Del progreso, Gutiapa! ¡Si quieren energía, la mala adrenalina está en el Ocomuro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, huaputa! ¡Dios santo! ¡Estaba en el Ocomuro! ¡Está bonito, está bonito! ¡Me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta! ¡Está bonito, está bonito! ¡Qué bonita! ¡Ya! ¡Está bonito esta mierda! ¡Está bonita! ¡Qué bonita! ¡Qué basura! ¡Está bonito, está bonito! ¡Está bonito, me gusta, me gusta! ¡Me gusta, me gusta, me gusta! ¡Uuuu! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Está bonito! ¡Está bonito con el Tia Encio! ¡Ya se me fue la goma! ¡Uuuu! ¡Qué porquería es esta! ¡Está bonito así! ¡Ya no! ¡Ya vi que estoy bueno para todo! ¡El corazón ya me aguanta para cualquier lado! ¡Está bonito, está bonito! ¡Uuuu! ¡Qué perro de allá! ¡Pero eso es el otro! ¡Ah! ¡Chiva perro! ¡Campió bonito! ¡Pero primero y segundo! ¡¿Segundo con tercero?! ¡Ay, yo sentí más el primero! ¿Por qué? ¡Ah, sí que te da vuestras! ¡No, hombre! ¿No viste a dónde nos llevaron, ve? ¡Compren una sorpresa y una vez! ¡Pero ya sé qué! ¿Te das cuenta? Sí, los primeros dos, pero no sé si que son los más fuertes. ¿Está barro? ¡Está barro! ¡Otra mierda! ¡No, no me vuelvo a ser! ¡Pero nos clavaron, viste! ¡No estarían los dios de la iglesia! ¡No, no, no! ¡Yo como cerrando, no! ¡Por eso me... ¡Huevos! ¡Pero oscuros! ¡Sigue le doy mierda! ¡Sí se siente feo! ¡Ay, yo veo que más no es perro! ¡Más no es perro!